¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Excelente, excelente Es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay Tres, dos, uno, ya No es negro, es... ¡Ya! No es chino, es... ¡Japón! ¡Japonés! Ya, no es montaña, es... ¡Cerro! ¡Sí! Conductor de la radio que estaba Estaba en la época de todos Que es de radio ¡Cerrocho! ¡Vamos a ver ustedes! ¿Por dónde escribes? Cuaderno, libro Ah, teclado Whatsapp, Instagram Ya, es un insecto que vuela Bonito, con galas Ya, cuando te estás ahogando ¿Quién te ayuda? ¡Eso, Jotita! 32 con 81 Recordemos que este juego Tiene dado especial ¿Qué te saldrá? Nadie sabe Ay, yo quiero que juegue Fabio Vamos con Zay Palau Tres, vamos ahí Dos, uno, ya Ya, tú tienes muchos acá Compañeros de trabajo Amigos, bien Sí, rápido, rápido Ya, este, es un animal De mar De delfín Orca No, pequeñito, se lo comen las orcas ¿Tiburón? No, se lo comen las orcas Son de color negrito Dan palmadas ¡Ay, aves de poca! Bien, 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 bien Ya, te conectas a internet Eh, de celular al... Al wifi Bien, siga, siga, rápido Ya, es este, como un remolino Pero más grande Un remolino Más grande Un tornado 1-0 1-0 Ganan los guerreros Recordemos que este juego Tiene dado especial Es jugado por Guerrero Puerto Rico Bonito ¿Qué pasa? Cuatro Tres Dos Uno, va ¡Dale! Negro y... ¡Blanco! ¡Dale, Hugo! Es de hielo Se come de muchos gustos ¿La podía? ¡Chis! ¡Dale, dale, dale! Usamos una para taparnos la cara ¿Alguna? ¡Mascarilla! ¡Máscara! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Te estoy haciendo una... Un chiste, una... ¡Una broma! ¡Perfecto! ¡Dale, dale! ¡No muevan las manos! ¡Dilo, nada! ¡Yo lo saco! ¡Me estás, me estás el pelo! ¡Ah! ¡Me estás jalando! ¡Algo parecido! ¡Me estás... ¡Arrancando! ¡Me tira, me tira! ¡No, no, 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 no! ¡Me estás... ¡Jalando! ¡No me... ¡La piel! ¡Me estás erizando! ¡Un pechiscón! ¡Peñiscando! ¡La piel! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Parte palabra! ¡Parte palabra! ¡Ronchas! ¡Que ronchando! ¡Me tira la piel, te! ¡Energente! ¡Ah! ¡Escalofríos! ¡No! ¡Piel de gallina! ¡Una aguja! ¡La piel! ¡Te clavas una aguja! ¡Te están la piel! ¡Ah! ¡Te están vacunando! ¡Vamos, vamos! ¡Vacuna! ¡Me estás... ¡No me... ¡La piel! ¡No me... ¡Vamos, vamos! ¡No me toques! ¡No, no puedo cortar! ¡No! ¡Pues sigue! ¡Sigue con la aguja! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Apúrate! ¡Que viene el noticiero! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡También explica! Te tiro... ¡Escúchame! ¿Qué dirías vos? ¿Qué dirías vos? A ver, dilo, dilo... ¡No! ¡Portemos! ¡Ya! ¡Para, para, para! ¡Atahualpa! ¿Qué eran? ¡Incas! ¡Ya! ¡No, pues! Yo no voy a decir eso. ¿Qué crees que lo que dice ahí? Como te pincho con una aguja. ¿Qué estoy haciendo? ¡Incando! ¡Listo! ¡Ya, listo! ¡Ya perdimos! ¡Ven, Marito! ¡Ven! ¿Pero quién va a decir Inca, pues? Nadie va a decir eso. ¡Atahualpa! Yo no soy... No soy peruano, querido. ¿Qué querés que te diga? ¡Ya, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Nacho! ¡Nacho, escúchame! ¡No, no! Escúchame, escúchame. ¡Escúchame, escúchame! ¡Abrime! ¡No me escucho! ¡No me escucho! ¡No me escucho! ¡No me escucho! ¡Ay! ¡Abrime todo el mundo! ¡Ya! ¡No! ¡Solamente hazlo bien! ¡Ok! ¡Vamos, ya! ¿Estoy bien? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡¡Excelente! ¡Mándale! ¡És lo que hay! ¡És lo que hay! ¡Tres, una, dos, una! ¡Ya! ¡No es negro, es...! ¡Flaco! ¡No! ¡Amarío, rojo! ¡El otro color que tenés puesto, sí! ¡Sí, rojo, rojo, rojo! ¡Escúchame! ¡Está el diablo, y está el...! ¡Ángel! No, es algo parecido Dios No, es algo parecido que tiene como un circulito arriba de la cabeza Es un... Ángel No, es distinto, no digas más ángel porque no es ángel Es otro, claro Escuchamos Bien, chanto Disfruta, disfruta Escuchame, cuando uno hace un video Mirá, mirá, mirá Y se le va millones Uno dice, uy, ese video se le fue ¿Cómo? Ya, ese video se hizo Ya, no importa, ya Escuchame, es cuando vos tenés, por ejemplo Ya, alguna enfermedad que se expande por todos lados Esa enfermedad se hace Lo estoy diciendo bien Lo estoy diciendo bien, escuchame No sople La corta, la corta ¿Con qué pieza? ¿Con qué pieza? Ya, ya Cuando vos decís Sigue, 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 por favor Dilo, dilo No, no puedo decirlo Dilo, o sea, escuchame No, en serio Algo, o sea, un video Un video Se ponen millones de reproducciones ¿Qué pasa? Lo conoce todo el mundo Ya ¿Ok? Y se dice Ese video Se hizo Es una conversación Viral 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 Es que solamente tenemos que Escuchame Escuchame ¿Me estás escuchando? Ya Quería saber si me escuchaban o no Ya Escuchame Si yo estoy, por ejemplo En la cárcel Y me quiero salir de ahí ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, estoy en una caja Y me quiero escapar No, lo dije ¡Qué boludo! Por hacerte gracioso Ahí está Ay, te tenía Pero usted ¿Qué boludo? O sea, le sopló todo su carisma Nacho No me pongan más Le sopló todo su carisma No, no, de verdad No me pongan más Yo sé que soy un tipo con carisma Pero no me pongan más ¿Te tenía fe, Nacho? Me tenía fe El único momento que podías terminar Y pensaban que era el único burro Yo, ahí va Tenía nuestro juego, Nacho Y estaba el único burro Tenía algún momento para terminarlo ¿Qué pasó? Se le escapó Se me escapó ¿Qué pasó? No, no, tampoco que te vayas, ¿no? Sí, anda Se le escapó Se le escapó Se le escapó Ándate, ándate Lléveselo, lléveselo Oye, estudié Ignacio Chau, Ignacio Pobrecito Chau, chau, porquillo No, 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 no 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 No, déjalo, déjalo al chavo No, regresa al chavo El chavo en Acapulco No te vayas, chavo No, no, no Era una broma Era una broma Era qué? Era una broma 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 Era una broma, vuelvo Oye, escúchame Todo lo que hace para que lo ponche Me preocupa, Ignacio Estoy preocupado por él El amor lo doy a todos Gracias por regresar, Ignacio Ah, está enamorado Pero de pasado, diría yo Renota Vamos, Michi Tres, dos, uno Vamos Vamos, Michi Ok, Karina, ahí Digoteo Vamos Ok, cuando una persona se pone unos zapatos con rueditas Sale a Patinar Ok Vale Son galletitas rellenas de manjar Se llama Al favor En plural Ok, ¿con qué te sacas el maquillaje con agua micelar? Usas un Esponjita Ya, parecido, pero es para limpiarse las heridas Sí Qué bien que estás, Alfred Dímelo, amor Negativo y Positivo Muy bien Ok ¿Quién te sana en el hospital? El médico, el médico Una Una enfermera Eso Eso 32 con 69 Qué rica Es ella Se mueve Muy sexy Vamos Lo mío Qué fuego Qué rica Qué rica Qué rica ¡Gracias!